Entonces, bueno, sí, esta pared estaba sin pintar, ya está pintada, la acabo de pintar, y exactamente pinté 4,01 metros cuadrados, ¿ok? Nuestro problema consistía en, ¿me alcanzará la pintura? Había un poquitico, yo temía que no alcanzaba, pero en ese bote de pintura, ¿no? Aparentemente había un litro de pintura, y un litro, medio litro, perdón, medio litro alcanza como para 4 metros cuadrados, en la raya me alcanzó, aquí hice mi multiplicación, 2,38 de base, haría un rectángulo por unos 56 de alto, ¿verdad? Mi calculadora está mala, entonces, aquí, pues podemos practicar, si no tengo una calculadora, ¿qué hacemos? Bueno, simplemente, 6 por 8, 48, 6 por 3, 18, 22, 2 por 2 son 14, vamos a multiplicar el 5, 5 por 8, 40, 5 por 3, 15, 4, 19, 5 por 2, 10 y 1, 11, y ahora vamos a multiplicar el 1, ¿verdad? Entonces tenemos 1 por 8, 8, aquí está, 1 por 3, 1 por 2, 2, sumamos, tenemos 8, 2, 8 y 3, 11, aquí está, 3, 3, 1 y 1 son 10, 2, 2, 3 y 1 son 4, y esto se llama multiplicación, recuerden que la multiplicación es una suma abreviada, ¿qué significa? ¿no es una abreviada? que son 2,38, ¿verdad? sumado, ¿verdad? 1,56 veces, ¿no? Ok, y aquí tenemos nuestra obra de arte, State of the Art, ok, tenemos él, bombona de gas, y tenemos también además nuestro trabajo anterior, con pura brocha, no me gusta pintar con rodillo, ok, es una pintura de buena calidad, ¿no? se moja las restregas con cepillo y no se cae, ¿no? ok, y aquí está, ok, la madera, la madera, la madera, the scrape, and peel off all paint, it is necessary, ok, aquí tenemos, pues, nuestro calentador, ajá, tenemos 4 litros de agua, y eso es todo, ¿qué más les puedo mostrar? aquí tenemos nuestro aire acondicionado allá arriba, split, ok, and this window here, need some kind of of a work here like painting these parts that are too rusted, ok, but they need an overhaul like engines, car engines and jet engines, ok, everything everything is rusted, ok, here, alright, and this smooth and luxurious, uh-huh, here, uh-huh, and more, as I am restoring the backyard, ok, ok, this is, uh-huh, an old, dates back to, ten years ago, I did this, these tiles were thrown away, abandoned, dilapidated, in a dump, I picked it up, brought, brought them up, brought them here, and here it is, ok, and you want to know more about mistake of the art, ok, see, check, thank you,